Va a empezar a salirme el chamuco, ¿verdad? Uy, quiero ver el video de cuando esto explote, no mames, se va a ver quien chingón. Bueno, ya puedo abrir ahí, ¿sabes? Pero primero vamos a ver... No recuerdo muy bien, pero... Tal vez había algo con acceso a 3 acá en la entrada. Creo que no. Siempre hago mis pendejadas, ¿verdad? Ok, a ver... Es que ya no hay nada. Me llevo la pólvora por si necesito munición. Y no, ¿eh? No, no, acá no hay nada de acceso a 3, ¿o sí? Cafetería, cocina... No, acá no. ¿Y ahí con Cheryl? No, tampoco. Vale. Aquí necesito acceso a nivel 4, papu. Ah, cabrón. En lo que En lo que Cheryl En lo que hago esto Cheryl ya se convirtió en Nemesis Operación Netskrek Uno ¿Me regreso a verlo? Ahorita pongo la luz Aguanta El coyote te va a alcanzar ¿Te vas a matar de ser? ¿Mi hile y una trampa te ha querido poner? En todas ellas ha de fallar No quiero hacerlo Hasta ahorita no he tirado ni un Ni un ítem ¿Ya viste? Bueno, dejé la torre La reina No, dejé a la reina y al rey Y al caballo Dejé al caballo, la reina y el rey Porque ya no tenía espacio en el inventario Pero de ahí en fuera no he tirado ningún ítem Y no he utilizado El rollo de película Y nada más Ahora sí No, mejor primero leo esto Correo electrónico de William Birkin William Birkin es el papá de la niña ¿No? De Ashley, de Shaylee Jane Doyle Suspender la investigación de G Asunto La corporación Umbrella Ha decidido detener toda la investigación Esto es lo que leímos en el original Acabo en el laboratorio subterráneo de Néstor Brege Se ha cortado la financiación al proyecto Y el director William Birkin Ha sido retirado de su puesto Remitente B.E Asunto vacío Gracias por su correo, Dr. Birkin Los jefes han expresado su interés Por el arma biológica evolutiva Que ha mencionado No se preocupe por los costes Nuestra compañía es la mejor financiada De los Estados Unidos Richard Kessler ¿Quién es B.E Enhorabuena Me he enterado de la noticia G De la noticia G casi está listo Me parece raro que nunca informaras Al laboratorio de investigación De la sede de Umbrella Pero supongo que puedo hacer la vista gorda Eso sí Envía los datos, ¿vale? Y no te preocupes Has hecho un buen trabajo con G Pero podemos ocuparnos del resto John Doyle Doyle Jane Doyle John Doyle y Jane Doyle No son los nombres que se les dan a las personas Fallecidas Que se encuentran Y no tienen Y no se pueden identificar Si no Aviso de amonestación Está bajo sospecha Por haber violado su contrato Con la corporación Umbrella Tenemos información Que apunta A que ha reclamado Los derechos del proyecto G Y se ha puesto en contacto No autorizado Con el ejército De Estados Unidos Responda A la situación Del comité De investigación En 24 horas Ok ¿Algo más? Pareciera que no hay nada más Pareciera Ope Operación NETSBREAK NETSBREAKER Ah es lo que escuchamos En la grabación Dr. Birkin You'll come along with us Quietly You think I didn't know You were coming This is my life's work I'm not handing over Anything We have our orders Dr. Birkin I'll ask you One more time Hold your fire What the fuck Were you thinking Our orders Were to bring him In alive We're in sir But we had a snafu Target resisted We had to take him out That's correct sir Roger that Just the samples then Let's move Pero lo importante del virus Que era la sangre de Birkin ¿No? Ah no se vio todo Le faltó un pedazo Le faltó un pedazo Pero bueno No bad No bad Let's do this Biatch Let's do this ¿Qué me dan? ¿Dónde está? Subfusil ¿Cuánto es sufusil? Tengo 130 Vamos a guardarla Igual y me toca hacer Así Oh my gosh Oh my gosh Tengo miedo Tengo miedo ¿Qué hay escaleras? No Podría haber escaleras Podría haber escaleras ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Bioreactores Muestras ¿Hago ácidas? Sí Vamos a hacer ácidas O hago de pistola No Vamos a hacer ácidas Las ácidas Nos van a Nos van a venir Mucho mejor Guardar 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 Eh Subfusil ¿Qué podría ser de subfusil también? Plantita roja Pero sin la verde No sirve de mucho You know Vale Pues ya estamos Diario de investigación Observaciones del crecimiento del embrión Sujeto 449 Tras la implantación del embrión G en el sujeto Hemos hecho una incisión de 50 centímetros del pecho al abdomen para la conversación Con ayuda del equipo médico El nivel de consecuencia del sujeto se mantuvo entre 15 lúcido GCS10 No obstante, el nivel de conciencia del sujeto se deterioró Y se estimó que no era necesario más observación Nos hemos deshecho del sujeto Simón Observaciones de la tasa de reproducción Sujeto 501 Se administró el virus G al sujeto 501 501 mutó a la forma G Y fue incluido en un grupo de 30 sujetos de prueba Tras 2 horas y 36 minutos se observó que había implantado un embrión a todos los sujetos menos en uno Nos deshicimos de todos los sujetos Un sujeto se vino abajo durante el experimento y se quitó la vida Experimento de resistencia al virus T Sujetos 628 y 639 Hemos administrado el virus G al sujeto 628 Que había mostrado una ligera resistencia al virus T El virus se administró después al sujeto 639 Con quien 628 tenía una estrecha relación 628 mostró signos de resistencia Pero recibió la implantación del embrión tras 24 minutos La resistencia al virus T no hace nada para detener el deterioro mental causado por el virus G No eran los niños El trofeo El medallón de Cheryl Se llama antiviral Ah, no lo traigo en el inventario Se viene papu, se viene ¿Verdad que se viene? Yo sé que se viene ¿Verdad que sí? Voy a dejar el arma eléctrica, weón Está bonita, pero Una mierda Sí, vamos a poner esto aquí arriba Y esta aquí Vamos a echarnos la azul Y... Si yo me como solo el azul no pasa nada, ¿verdad? Y no puedo combinar la azul con otra azul No Ok, entonces vamos a combinar la roja y esta Vamos a hacerle así y así Vale Chingao, chingao Vamos a guardar Vamos a guardar ¿Quién dice que no? Si guardo, yo guardo Me la paso guardando siempre Que cuando creo que... Que... No hay ni idea de volver Guardo Te voy a salvar ¿No? No hay ni idea de volver No hay ni idea de volver Sale con el revólver en la mano Que ahora va ¿Un chingo de volver Tulaughs de nuevo ¿Te voy a salvarlo? ¡William! ¿Qué tal? ¿Lo endio ahora? ¡Exacto! ¡Mirió! 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 What the hell is this thing? That was my husband. She is my creation! No, it was the work of his life. We are more married to our work than each other. But what about Sherry? How could you just leave her all alone, while Rackham City burned to hell? I couldn't let my daughter grow up in a world with the G-Virus in it. We had to take that movie. No! Jágete, Piach. Annette! It's still evolving, right? It's still evolving. I'm sorry, Annette. No! I got this. No! No! No, no te encargues tú! No, en serio, ella puede! You don't know what you're up against. I have a pretty damn good idea. Whatever you do. Don't stop until it's finished. Trust me. This ends now. No, no! 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 Oh-oh-oh-oh! ¡No! 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 Sí, hace rato le faltaban también uno o dos golpes. ¡No! 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 Sigue vivo ¿verdad? Target has been neutralized. Ending quarantine. No he vuelto a ver a Leon en todo el juego. Así era, de por sí. I don't remember Sí, ¿verdad? Te lo encuentras solo una vez, sí Oye No, entry allowed Facility lockdown engaged Ah, es que acá no es la entrada Este... Ya no me faltó nada, ¿no? Pero no Ahora sí puedo guardar Aquí está Sherry, ¿no? No Ok Hey I knew you'd make it My mom needs help No, se debe tener todo roto por dentro Mommy Hey Look at the screen Oh, thank God So, Sherry's gonna be all right? She'll be weak for a little while, but Yes She's free of the G-Virus Did you hear that? Yes What happened to her? She was attacked Don't Don't worry about me Take my daughter To safety I'm sorry, Sherry For everything For everything Your life is what is important We can't just leave her here You're right, we can't Attention, unauthorized removal of a level 4 virus detected Facility lockdown What does that mean? It's a self-destruct coat In case the G-Virus leaves the building Please save my daughter No Sherry Sherry, just say goodbye to your mom Mom, please say goodbye Please, Sherry Listen She loved you, okay? You really gotta get going Mom You were right about this jacket I'm so lucky to have you Yes, but now, go I can talk more about that later We've got to hurry now Come on -"iding inside this jacket I can't see you Jerry, can you walk faster?" -"Yes"- no quiero atrasarte, pero tenemos que ir vamos a salir de aquí el revolver donde lo trae? en la mano oh si yo quería ver esto no es cinemática, que mal pero igual se ve genial ¿sí? gracias por ser tan agradable por ayudarme de este lado no se ve nada estoy muy feliz de que te conocí también ahhh oh mira mira es el mismo pasillo es exactamente el mismo pasillo y hay loot un cuchillo, vale vamos chamuca vente, correle chemosco pues ya no, que más, que más, que más, que más me llevo la planta azul por cualquier cosa este, voy a dejar el subfusil o no nada, me voy así, tiro cosas en el camino jeje no no, Cheryl Cheryl ay wey, yo no presioné el botón y había loot ahí arriba huele a quemado otra planta azul no, yo no quiero plantas azules quiero una roja y o una verde no, no me la chupes, no me la chupes traigo cuchillo bien mi cuchillo devuélvemelo está vivo hueón, si no me devolvería el cuchillo ¿dónde está Cheryl? ¿dónde está Cheryl? ¿y Cheryl? ay cabrón, tengo tiempo vamos hierba verde, perfecto solo falta la roja vamos Sherry a la madre hueón, que son ocho pisos o qué a la madre hueón, que son ocho pisos o qué a la madre hueón, que son ocho pisos o qué y Cheryl? ahí viene balas no 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 mames, está cerrada y no traigo escopeta no mames, está cerrada y no traigo escopeta hold on Sherry, ¿dónde estás? creo que puedo abrirla desde el otro lado dale, 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 dale de abuelo, de abuelo, hija jeje Dios mío, tu chupes suena no había visto que tenían estas garrapatas pegadas no no, no, ya no tengo no traigo esta vámonos, vámonos ¿dónde está la puerta? ¿dónde está la puta puerta? ¿dónde está la puta puerta, güey? sí, bueno roja huevo cubra no 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 qué qué madres una minigón ok ok ok, y tengo seis minutos tengo seis minutos y no tiene fusibles madre mía, madre venga venga, 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 aquí están holy shit, bro no 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 Creo que... Creo que podemos hacerlo todos. ¿Dónde estás ahora? ¿Claire? ¿Estás ahí? ¿Leon? Lo siento, estás rompiendo. No te preocupes de mí. ¡Suscríbete de aquí! ¡Leon! ¡Leon! ¡F***! Cinco minutos. Correcto. Nos largamos de aquí. Sigue vivo. Sabía que seguía vivo. ¡No! ¿Por qué no puedes morir? ¡No! 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 ¡Mira! ¡No! ¡P encontrumpir! ¡Ah! ¿Qué? ¿Ah? No, no. Le disparé. ¡Ya no! ¡Ah! Es que ya nos stunee. ¡Ya no me aguanto a otro lado. ¡Ah! ¡Te he perdido! ¡Te he perdido! ¡Te he perdido! ¡Ah, huevo! No vi, no vi, no vi que todavía le faltaba un rato Falta uno, falta uno ¡Aló! ¡Vuelven a salir todos! ¡No! ¡No mames! Vale, venga, 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 venga ¡Holy fucking shit man! No vi No vi ¡No! 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 ¡Oh si! ¡Ya cayó! ¡Claire! ¡No es bien, estoy aquí! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Es la primera cosa que quieres hacer cuando llegamos de aquí. Quiero ver dónde vivas. ¡Bien! ¡Gracias! ¡Claro! ¡Sí! ¿En serio? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!